El pueblo de Tepetitla Tlaxcala y la comisión organizadora invitan a su gran feria anual en honor a nuestro santo patrón San Mateo. Día 30, gran cierre de feria, con un grandioso baile, se presentan los chupetones de Jorge Toski. Lo abracé con ternura y gran amor. Los reyes de la cumbia andina, los asquis. ¡No faltes! ¡Se pasará lista! Lleva a tus hermanas con zapatos nuevos, come frutas y verduras, aliméntate con puros caguamas. ¡Asquis!